Hola a todos mis amigos bellos y seguidores de redes sociales. Hoy les quiero compartir un secreto que yo tengo para reafirmar el cabello, para la caída, para que crezca, para que esté sano. Estas cremas las consiguen en el mercado, la que quieran, de la marca que deseen. No hay ningún problema. Yo voy a tomar aquí un poco, acá de esta, y uno de los grandes secretos es el agua de romero. Yo la metí acá, en esta botella. ¿Cómo la hice? Yo puse a hervir el romero, y a hervir, y a hervir, y a hervir, hasta que él queda literal muy concentrado. Luego lo meto en una botella cualquiera, y lo meto a la nevera. Aquí voy a agregar un poco, mírenla cómo se ve, de mi agua de romero. Luego lo que voy a hacer, es que en una droguería cualquiera, ustedes van a conseguir estos sobres. Creo que ya les había comentado. Estos sobrecitos, que se utilizan mucho, para colágeno de la piel, de los huesos, del dolor, lo consiguen en cualquier droguería, en Colombia, principalmente en Colombia. Lo voy a meter acá, en mi agua de romero. Voy a tomar mi tapa, y voy a empezar a mezclar. Primero disuelvo, lo que es la papeleta, para que de una u otra manera, no me vayan a quedar grumos. En mi mezcla. Cuando ya la tengo mezcladita, que el polvito, de alguna manera, se disuelve, lo que yo empiezo a hacer, es que empiezo a agregar, mis cremas del cabello. Las que ustedes deseen. Mire, aquí voy a agregar de esta, un poco, ahora voy a agregar de esta otra. En el mercado venden muchas marcas. Venden embriones de pato, venden, qué sé yo, incluso ahora salió un producto muy bueno, con codorniz, que lo utilizan para el cabello. Voy a tratar de tapar acá, para poder, ahora sí. Y acá, ya selladito, miren lo que empiezo a hacer. ustedes no se imaginan lo que es esta bendición. Acá tengo, acá tengo, ya mi producto final. Les voy a mostrar, cómo quedaría, cómo quedaría, miren cómo queda esta belleza. Esto es una belleza, esto es una cosa mágica, para el cabello. ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? El agua de romero y la vitamina que van a conseguir en alguna droguería. Háganla. El romero lo dejan hervir y hervir y hervir hasta que se ponga, como dicen las abuelas, verde, concentrado. Aquí ya tengo mi fórmula mágica. El romero debe regresar a la nevera para volver a preparar en el momento que este se me termine. Espectacular. Lo van a aplicar en el momento del baño, no lo retiren en su totalidad y déjenlo actuar por lo menos 5 o 10 minutos y luego lo retiran con poca agua. Les mando un beso. Me encanta ayudarlos. Dios los bendiga. Hasta una próxima.